Definitivamente, por experiencia, el líder se hace. Yo pienso que tú naces con habilidades, con características, con carácter, con cosas de líderes, pero el mundo de por sí está cambiando mucho y hay muchísimos tipos de líderes que hay que desarrollar y hay que trabajar. Entonces, una persona que tal vez tenga características o el deseo de liderar un grupo de personas, yo pienso que comience haciendo el trabajo, haciendo lo básico, haciendo la actividad, tal vez no mirando tanto el resultado, sino lo que tiene que hacer donde está, en el lugar donde está. No sé, yo te podría decir de mi compañía, mi compañía es un negocio de venta, pero la venta es una consecuencia de qué, de llamada, de hacer cita, de hablar con las personas. Entonces, si fuéramos a hacer un ejemplo en ese ambiente, entonces estaríamos conversando acerca de, vamos a hacer la llamada suficiente, vamos a visitar los kilómetros.